Muy agradecida, verdad, con este esfuerzo que están haciendo de parte de la alcaldía, centro, en realidad a nosotros como habitantes de la comunidad nos gusta, nos favorece, ya que evitamos enfermedades futuras, verdad, como lo es el dengue. Muy agradecida con alcalde Mario Durán y que sí, de veramente, estamos ahí trabajando. Yo como lideresa de esta comunidad, pues, verdad, estoy ahí a la orden. Para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. Yo la califico muy bien, porque es bien importante para la comunidad, verdad, ya que aquí hay muchos desagües y todo eso le ayuda a uno a combatir lo que es el zancudo. Yo sé que como alcalde de San Salvador está haciendo muchas cosas buenas, verdad. Entonces agradecerles, pues, por todo lo que ellos han hecho esta mañana de andar fumigando aquí en las comunidades.